CRÓNICAS DEL ENCIERRO Una industria que se ha visto afectada desde el inicio de la pandemia, primero con un cierre el 25 de marzo que se extendió casi 5 meses y después con unos segundos a partir del 19 de diciembre que todavía se mantiene en entidades como el Estado de México y la Ciudad de México provocando consecuencias devastadoras. Pero más allá de hablar del efecto negativo que ha tenido hacia la fortuna de las cabezas que están enfrente de las dos principales empresas exhibidoras de nuestro país como lo es Germán Larrea de Cinemex o Alejandro Ramírez de Cinépolis o los más más afectados han sido sus trabajadores que de acuerdo a la Canacine pues afecta a cerca de 50 mil familias en nuestro país directamente. Entonces justamente he preparado algunos datos para presentárselos aquí y que se den cuenta un poco de todo lo que ha provocado el cierre de cines. Germán Larrea, dueño de Cinemex, sigue posicionándose este 2021 como uno de los hombres más ricos de nuestro país. Su riqueza de hecho creció un 65.16% más a diferencia de la de otros magnates como la de Carlos Slim, quien vio sus cifras caer un 2.97% según refirió la revista Forbes. La situación financiera del propietario de Grupo México, quien acumuló hasta la primera semana de enero de 2021 25.600 millones de dólares frente a los 15.500 millones con los que arrancó 2020, contrasta duramente con la realidad de las 50.000 familias que dependen de manera directa de la industria de exhibición de cine en nuestro país. La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica CanaCine destaca que aunque después de junio de 2020, como fue el caso de Aguascalientes, fueron abriendo los cines paulatinamente en varios estados, en la Ciudad de México, el Estado de México y Guerrero, aún siguen cerradas las puertas de estos complejos cinematográficos. Con el segundo cierre del 19 de diciembre y con el recorte hasta este 14 de febrero, se han abierto 2.695 de las 7.630 salas del país, es decir, el 35.3%. La Ciudad de México representa el mercado más importante porque es esta entidad en donde se concentra el mayor número de salas, con 1.840, de acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de Cine Mexicano de 2019 del IMSCINE. Los trabajadores de Cinemex y de Cinépolis, las dos principales empresas exhibidoras de nuestro país, son los más perjudicados en toda esta situación. Desde a mediados de 2020, viven con descuentos a sus salarios y descansos obligatorios que no les permiten cubrir los gastos en el hogar. Son trabajadores que viven con la incertidumbre del futuro de los cines. Son jóvenes y adultos mayores los que han tenido que salir a buscar otras formas para mantener los ingresos en casa. Pero en medio de esta pandemia, es difícil encontrar un empleo. La exhibición de cine es tan solo el último eslabón de toda la cadena de la industria cinematográfica en nuestro país. De acuerdo con el Anuario Estadístico del IMSCINE junto con el INEGI, bueno, esta industria representó en 2018 más de 20 mil millones de pesos al PIB, que puede ser comparado, por ejemplo, para darnos una idea con lo generado por la fabricación de cemento y productos de concreto. Además, en 2019, toda esta cadena de esta industria, bueno, también representó más de 30 mil empleos, casi 31 mil empleos desde la producción de una cinta hasta su exhibición. Bueno, entonces no echemos de mano, pues, todo esto que está afectando el cierre de cines en México, que la Cana Cine, bueno, ha recalcado una y otra vez con estudios científicos, que son lugares seguros, lugares donde se ha comprobado que no se ha generado un solo contagio. Y bueno, no me queda más que invitarlos a entrar a, sin embargo, MX específicamente a la sección de Sofá, donde va a encontrar esta nota con todos los datos y además con algunas entrevistas a trabajadores de Cinemex y Cinépolis bastante interesantes que nos demuestran, pues, cómo ha afectado el cierre de cines. Muchísimas gracias por acompañarme, le recuerdo, yo soy Bianca Estrada y nos vemos el próximo martes con más datos, con más recomendaciones. Muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.